Y tú callas de perón, es tarde, y tú callas de perón, es tarde. Lo que pasó, pasó entre tú y yo, ella conlleva la medicina engañadora, que te vuelve y te domina una abusadora. Ella como sabe, te demora y si no tienes experiencia, te enamora, por la de una ruta. Te contigo, pero no hay una ruta, no puede ser eso, no me es turista, que sea maliciosa. Yo que la trate como una diosa, me engaño, no ya me llaman lo loca. Peseada de pesea, si ya no estamos juntos, otra mujer me la quea, mami. Peseada de pesea, tampoco somos sin esa mochila de la aldea, sabe. Peseada de pesea, no dejes pa' mañana, no dejes que te lo lleve, mami. Peseada de pesea, no dejes que te lo lleve, mami. Peseada de pesea, no dejes que te lo lleve, mami. Esta noche tu olvido la pasé bien, ahora no me dejes que te debes a alguien. Y tú callas de perón, es tarde, y tú callas de perón, es tarde. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, pasó, entre tú y yo. Lo que pasó, lo que pasó, qué pasó, qué pasó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!